Este test drive de electric cars built by the children themselves marcó la conclusión de GISTAMP Automotive Summer Camp que tomó lugar en Moroa, Bizcaya, casa de GISTAMP Tecnología Institute. Tomamos la decisión de desarrollar este campamento en GTI por varios motivos. En primer lugar porque GTI es el centro de excelencia en formación y capacitación de alta especialización tecnológica de GISTAMP, tanto para sus profesionales como para la cantera de futuros profesionales de la compañía. En segundo lugar pensábamos que favorecía la conciliación familiar de las familias de GISTAMP en tanto en cuanto acercaba el espacio lúdico de campamento de verano de sus hijos al lugar donde ellos están trabajando. 22 niños y niñas entre los años 8 y 12 han participado en dos semanas de actividades divertidas en la ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática, as well as outdoor activities and the chance to practice their English. I like the cars, they are beautiful and the technology we do. Me ha gustado todo, la verdad. Lo que más me ha gustado es hacer surf y el coche. ¿Qué es lo que te ha gustado más? Pues robótica. The GISTAMP summer camp also turned the children into little project managers and employees working on a cross-disciplinary automotive project from the first to the last day. The step-by-step construction of two electric cars from design to assembly and launch. El Automotive Summer Camp concentra en una actividad troncal todas las distintas disciplinas que se van a ir desarrollando durante los 15 días que dura el campamento. Y esta actividad troncal es la fabricación de un automóvil, de un coche eléctrico. Son los propios niños los que van a construir el chasis y la carrocería y también el motor eléctrico del automóvil. Cuando llegan al campamento el primer día, básicamente se encuentran un plan de proyecto como seguiría cualquier jefe de proyecto o jefa de proyecto de GISTAMP con una serie de actividades que tendrán que ir desarrollando a lo largo de los 15 días para conseguir poder circular su coche el último día del campamento delante de sus aitas, de sus padres, de sus madres y de sus familiares. Desde GISTAMP confiamos en que esta iniciativa sobre todo estimule en los niños y en particular en las niñas, la posibilidad de que exploren las oportunidades profesionales que la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas les ofrecen, en particular en nuestro sector. ¿De mayor te gustaría trabajar en automoción y hacer cosas de coche? Sí. ¿Qué vas a ser de mayor? Ingeniero. Ingeniero. ¿Qué tipo de ingeniero? ¿De coche? Sí. ¿Y tú de mayor quieres ser ingeniero? Pues nunca he pensado lo que quería ser, pero esta es una buena opción. Yo creo que hasta el campamento este quería ser arqueólogo, ahora ya que es ingeniero, así que sí. Educating by entertaining is an age-old teaching formula. Translating it to the automotive sector is the goal of this edition and future editions of GISTAMP's automotive summer camp.